¿Qué tal amigos? Nuevamente en Escuela Sabática y como ustedes saben un nuevo trimestre, algo nuevo, algo en la cual nosotros vamos a estar experimentando y digo experimentando porque si nosotros no llevamos afecto lo que hemos estudiado, creo que nos va a costar un poquito difícil poder entender y conocer más que nada a Jesús porque el hecho de que nosotros estudiemos es para poder conocer a este personaje, a este hermano, a este padre llamado Jesús. Así que el estudio de esta oportunidad se llama Signos de la Divinidad de Jesús. Pero antes de poder comenzar quiero compartir contigo y dejarte saber que solamente contamos con 20, 25 minutos. Esto solamente es un repaso de lección. Nos gustaría, nos gustaría que tú llevaras a cabo tus investigaciones en la cual vas a tener una conexión con Jesús. Pero quiero presentarte a un amigo, un hermano, un amigo, un joven, un joven que tiene toda la vida por delante, por así decirlo. Estamos hablando de Adody. Gusto, hijo, gracias por estar aquí conmigo. Vamos a estudiar en la Escuela Sabática en esta oportunidad. ¿Qué te ha parecido la introducción de este nuevo trimestre? Muchas gracias por invitarme, Terron. La verdad que estoy muy emocionado por comenzar con la lección, a repasar lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha enseñado durante esta semana con ustedes. Así que estoy muy alegre y emocionado por comenzar a ver de qué forma podemos también compartir con ustedes lo que Dios ya nos ha enseñado durante esta semana. Fíjense, amigos, que la lección de esta semana, Adody, nos enseña grandes historias. Esas grandes historias, obviamente, el personaje central es Jesús a través de su divinidad. Hay cosas que a través de este estudio vamos a estar observando cómo Dios, Jesús, vino y comenzó su ministerio y cómo el único detalle, la única cosa que Jesús se centra es poder servir a cada uno de sus hijos. Y sabes que es muy interesante de que mucha gente se pregunta hoy día cómo Jesús pudo seguir siendo Dios y venir también a hacer todo lo que usted está diciendo a eso mismo. Entonces, hay muchas dudas en cuanto al respecto, en cuanto a la divinidad de Jesús. Y entonces, ahora mismo vamos a repasar algunos signos de divinidad que afirman de cómo Dios, aún siendo y nadie sin haberlo creado, pudo venir, compadecerse con nosotros y demostrarlo y reafirmarlo con todo lo que hizo. Es cierto, y fíjate que una cosa que estoy pasando por alto y que es importante que nosotros aprendamos de alguna manera, ¿qué te parece si nos des el versículo de memoria? Juan, estaría bien. El versículo de memoria está en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, y dice de la siguiente forma, Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Es una pregunta, ¿no? ¿Crees esto? Es algo importante. Y vamos a la primera parte de este estudio, en la cual se sitúa ahí en el capítulo, en el capítulo número 6, versos 4 y 5, donde pasa algo importante en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús. Había mucha gente. ¿Cómo se le llama a esta primera parte? A esta primera parte, a este suceso, se le conoce muy a menudo como la alimentación de los 5.000. Así que eso. Hay mucho material incluso, hay mucho material en el cual nosotros tenemos que estudiar. Porque ahí, nos gustaría que leyeras esta parte porque dice solamente que había 5.000 hombres, no notando hombres, mujeres y niños. Y fíjate, dijo, que yo me imagino que no eran 5.000, eran más de 5.000. Porque la palabra en el relato dice que había 5.000 hombres. ¡Hombres! Solamente hombres, pero había mujeres y niños. Entonces, me imagino que había un poco más, un poco más de 15.000 personas, hijo. Ahora bien, es bueno notar esto. Los muchachos, los discípulos, la gente que seguía a Jesús, sin duda ya nos están marcando por teléfono para poder pedir una opinión. Pero fíjate una cosa. Ahorita les contestamos, ¿ok? Fuera del aire. Fíjate una cosa. Nos hemos caído tal vez, no en el error, simplemente no nos damos la tarea de poder escudriñar la palabra. Jesús no solamente tenía 12 discípulos, no tenía, porque imagínate, amigo, amiga que nos está mirando, imagínate que solamente fueran 12 discípulos, 5.000 personas. ¡No termina! No termina. Amén. Los muchachos, ¡ay, no tenemos que comer! El acto de la lección dice, oye, manda a la gente porque no tenemos nada que comer, ya estamos lejos, despídela. Y Jesús les dice, ¿qué tenemos? Para darles de comer, ¡denles de comer a ustedes! Y aquí dice que este personaje viene y le dice, ¿sabes qué? No tenemos ni con cien tenarios podemos alimentar a toda gente. Y aquí viene ese gran milagro, ¿no? Este gran milagro que cuando, si nosotros lo vemos hoy en día, creo que hay una enseñanza en este relato. ¿Qué piensas? Claro que sí. Hay mucha enseñanza en este relato acerca de cómo Jesús alimentó a los 5.000, porque creo que el propósito de Jesús no era tanto como saciar el hambre que ellos tenían físico, aunque no podemos negar de que ellos no estaban abrientos. Sin embargo, Jesús quería dejar algo más en claro y algo que la lección sí quiso dar en claro, que es lo que Jesús quería demostrar con este milagro que hizo, es demostrar su divinidad, demostrar de que a pesar de que se había hecho hombre, Él seguía siendo Dios. Y lo había dejado en ese momento, se había hecho hombre para venir por nosotros. Y sin embargo, era una manera de demostrar y de testificar a todas esas personas que habían llegado a ser parte de este gran milagro, de dejar muy claro a quién ellos estaban escuchando las palabras, su sermón, podemos decir, sus parábolas, todas las palabras que Jesús estaba diciendo. Así que fue una buena forma también de llamar la atención para ellos, de decir, si este hombre pudo alimentar a todas esas personas, sus palabras tienen poder. Y fíjate una cosa, la similitud o la más que la similitud de Jesús con Moisés. Algo extraordinario. Jesús viene acá y da de comer a cuántos? Cinco mil, diez mil, quince mil personas. Pero mira, ven acá, cuando este Moisés saca al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, los saca de Egipto, y están en el desierto, Dios les manda el pan, pan del cielo. Bueno, claro que sí. No solo eso, sino que también, así como Moisés ascendió a Sinaí, Jesús también sube a una montaña también. Hay algo que me llama mucho la atención, porque una vez, una vez, una vez, una vez que Jesús mira a la gente, porque la gente mira cómo Jesús hace este milagro, y comienzan a preguntarse entre ellos, oye, este es lo que marca ahí del cronomio, capítulo número dieciocho, que iba a mandar, que iba a mandar a un profeta. Este es el profeta, comenzaron a murmurar todos ellos. Viendo Jesús, que murmuraban, y que lo querían, ¿cómo te digo? Vamos a poner la palabra raptar, para ponerlo acá arriba, para poder coronarlo como rey, para que ellos puedan salir de la esclavitud, del imperio romano. Jesús se va, y dice ahí, solo. No es acompañado de discípulos, no es acompañado de sus mejores amigos, no, Él se retira, y solamente para poder pedir dirección, a su Dios, a su Padre, a nuestro Padre, para poder tener esa dirección, que Él necesita. No que Él no pudiese tener esa dirección, simplemente, miramos aquí, el consejo de un hijo, Jesús, allegándose a su Padre. A su Padre. ¿Qué te parece? Pasamos a la próxima parte, que se llama, ¿realmente este es el profeta? Lo que estaba diciendo, ¿ves? Sí, 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 creo que me había adelantado un poco, y es realmente, el objetivo de Jesús, de haber estado haciendo todo eso. La verdad, que en los versículos, del libro de Juan, desde el capítulo, capítulo 6, por el versículo 14, 15, en adelante, varios versículos, vemos como Jesús, lo que ya dije, como dije, me adelanté, era demostrar quién es, lo que realmente era. Y es que los judíos, en esa época, estaban esperando a un Salvador, ¿verdad? Estaban esperando a un Salvador, estaban esperando a alguien, que los libertara, de la presión de los romanos, porque tenían que pagar los impuestos, y tantas cosas, tenían que rendir cuentas, a este imperio. Entonces, verdaderamente, estaban esperando con ansias, y cuando venían a Jesús, alimentando a cinco mil, cuando venían a Jesús, así realizando milagros, y haciendo tantas cosas, y hablando muchas cosas, entonces ellos, habían puesto la esperanza, en Jesús, y dicho, este es el que me estábamos esperando, realmente, pero hasta ese momento. Pero vemos que ellos, estaban creyendo, y estaban poniendo la confianza en Él, porque ellos, simplemente querían obtener algo de Jesús. ¿Qué usted cree de eso? Fíjate que, qué bueno que citaste el verso 14 y 15, y me gustaría que ustedes vieran esto, porque la gente, aparte de que habían visto el milagro de Jesús, ellos, la gente, se acercó, fíjate lo que dice, lo que dice el verso número 14 y 15, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, milagros, ¿verdad? sino porque comieron pan, hasta saciarse, y el verso, este es el versículo número 27, yo quiero que tú vayas, te poses ahí, lo estudies, y puedas, de alguna manera, estar, y puedas ampliar tu conocimiento, porque es clave, el verso número 27 es clave, así que te invito a que lo leas. La gente que estaba siguiendo a Jesús, no era porque, él estaba haciendo milagros, esa gente tenía hambre, pero no, el verso 27 es clave, yo quiero que ustedes vayan al verso 27, porque es clave, realmente nosotros tenemos, hoy en día, nosotros tenemos que alimentarnos, de ese pan de vida, de Jesús, espiritualmente, él es el pan de vida, que descendió del cielo, así como lo dijimos, el maná, las huertas, alimentó a tanta gente, en esta, en esta historia, de la alimentación, de los cinco mil, cuántos, cuántos no fueron alimentados, y cuánta gente, no fue, solamente, con el hecho, de poder llenarse, y Jesús viene en el 27, dice, ustedes tienen que ser alimentados, no de, no de esto que perece, sino del pan que vive para siempre, es un mensaje extraordinario, ¿qué te parece? Así es, así es, Jesús, quería ir más allá, con todo lo que estaba haciendo, y quería dejar muy bien en claro, que ese no era su propósito, simplemente saciar esa hambre, podemos decir, una hambre natural, verdad, de esas, de comida, Jesús quería ir más allá, y era, y era mostrarles, que realmente, él sí es lo que ellos pensaban, pero, no para ese momento, sí los iba a libertar, pero no como ellos pensaban, ni estaban esperando, que iba a suceder, no, y fíjate que hasta los discípulos, los discípulos pensaban, que, este, que Jesús los iba a rescatar, de esa tiranía, de los romanos, pero, los chicos, creo que no se dieron la tarea, de poder, mirar, que el gobierno de Dios, era diferente al gobierno, que ellos estaban pensando, mucho, muy diferente, ahora bien, fíjate que en esta, en esta parte, él, como en el Sinaí, cuando Moisés, subió a esa montaña, y Moisés le hace la pregunta, a quien le digo, como les digo a la gente, a tu pueblo, quien tú eres, como tú te haces llamar, y que dice Jesús, yo soy el que soy, y por qué menciono eso, porque Jesús, a través del libro de Juan, tú vas a mirar, repetidas, repetidamente, la palabra, yo soy, en letras mayúsculas, por ejemplo, yo soy, el pan de vida, allí, citado en Juan, capítulo número 6, verso 35, también él dijo, yo soy, la luz del mundo, yo soy, la puerta, el que a mí viene, no le echo fuera, y dice también, yo soy, la vid verdadera, yo soy, el camino, la verdad, y la vida, también hay, tanto que estudiar, tanto que aprender, las afirmaciones, de yo soy, se, remontan, al éxodo, al éxodo, capítulo número 3, donde Dios, se presenta a Moisés, como el gran, yo soy, así es, y, y es interesante, porque a pesar de que Jesús, o sea, ese era lo que él deseaba, a, impartir a esas personas, de enseñarle, quién era, realmente él, es interesante, porque a pesar de todo lo que hizo, la gente, no logró captar, eso que Jesús, quería enseñarles, entonces, la lección dice, que muchos de ellos, estaban con un corazón, disconforme, disconforme, a pesar de lo que ya Jesús, estaba haciendo, porque ellos decían, si Jesús puede alimentar, a todas las personas, porque no entonces, puede liberarnos, de las claridades, de los romanos, porque entonces, no nos puede sanar, a todo lo que estamos aquí, a todas las personas, que están en el, podemos decir, en el barrio, en la colonia, a todas las personas, que no tienen hogar, a todas las personas, que están enfermas, porque no quitar el hambre, eliminar la pobreza, si él era realmente, el rey de los judíos, entonces, la gente estaba un poco, disconforme, con todo lo que Jesús, estaba haciendo, porque no estaban captando, el objetivo de él, que era realmente, mostrarse quién era, en realidad, antes que saciar, sus deseos, si traemos esta lección, a nuestra vida diaria, podemos mirar, tal vez, podemos, podemos personificarnos, en esas personas, que no hicieron caso, aquellas personas, que nada más, querían saciar, la sed de hambre, hoy en día, sin duda, habemos mucha gente, que incluso no creemos, en lo que nosotros leemos, es más bien, una cosa, hoy en día, la gente, es más fácil pensar, en cosas, y cuestiones, acerca de Dios, que poder simplemente, creer en Dios, la gente viene, y comienza a pensar, en un Big Bang, quien creó el mundo, y es mejor, y es mejor, fíjate, es mejor pensar, en el Big Bang, muchos de ustedes saben, el Big Bang, que quien inició el Big Bang, quien encendió, la mecha, para que esto, explotara, no, o sea, pensamos en, es más fácil pensar, en eso, que poder tener fe, en una persona, llamada Jesús, una persona, que se dio, la tarea, de curar a un ciego, esa es la próxima, la, la, el siguiente, la siguiente, el, el siguiente tema, Jesús viene, y sana, a un ciego, que podemos aprender, nosotros, hoy en día, de esta, de esta lección, podemos darnos cuenta, de que, bueno, ese milagro, se encuentra, en el capítulo 9, del libro de Juan, podemos darnos cuenta, lo interesante, de esa mentalidad, que tenía esa gente, en ese tiempo, con aquellas personas, que estaban enfermas, o sería, comenzar, desde esa parte, traiendo en mente eso, porque, ellos pensaban, de que si alguien, estaba pobre, o si alguien, estaba enfermo, o si alguien, había nacido, con algún defecto, era a causa de que, del pecado, del pecado, del pecado, del pecador, así le decían, a todas las personas, que estaban, incluso, sabes que, era pecado, ser pobre, el tiempo, hasta donde, se habían llegado, no, y fíjate que, Jesús, viene, y viene solamente, con los pobres, viene la gente, que está, que está necesitada, gente rechazada, gente rechazada, por la sociedad, en ese momento, y es interesante, porque, también podemos, aprender de eso, en nuestros días de hoy, hay gente, que suele decir, que si uno, no está bien, de salud, o si la familia, está bien, o si no tenemos, comunidad financiera, es porque Dios, no nos está bendiciendo, hay algo malo, en nuestro vida, y la gente, comienza a decir, este, este lo está castigando Dios, seguramente, tiene un pecarillo, por ahí, oculto, que no sabe, gente que me traslada, al libro de Job, Fíjate que, Job, un personaje, dedicado a Dios, se mira como que, Dios está castigando, a Job, y realmente, él es un, solamente, materia, si ustedes bien, si ustedes bien, saben la historia, Job, es simplemente, un peón, que, tanto, el enemigo, le dan permiso, de atacarlo, él, solamente, él, ve la calamidad, en sí, pero él, se mantiene como, recto, recto, firme, fiel, esa es la enseñanza, de este, de este personaje, no, y es lo que nos, enseña a nosotros, fíjate lo que dice, lo que, lo que menciona, este ciego, no, una vez que Jesús, lo cura, a través de, de saliva, hermano, de saliva, comienza a ser, una especie de lodo, se la, se la pone en sus ojos, y le dice, mira, ven acá, vete a lavar, vete a lavar, y vas a mirar, pues comienza a mirar, claro que sí, y sabe, que es muy, muy interesante, y aquí podemos, darnos cuenta, lo sabio, que es nuestro Dios, porque, lo que pasó con Job, y también, hay otra enseñanza, que Jesús quería, enseñarle, a las personas, que estaban, siendo partícipes, de este evento, de darle vista, a este ciego, con el lodo, Dios es tan sabio, que, lo que él quería, es, que ellos, llevaran, y utilizaran, lo que habían aprendido, en el antiguo testamento, que era la biblia, que ellos tenían, en ese entonces, el Torah, el Torah, y, y los demás libros, como Job, entonces, para que ellos, se dieran cuenta, lo que realmente, estaba pasando, como se estaba mencionando, Job, no fue por su pecado, en sí, sino porque Dios, quería, que su nombre, fuera que, glorificado, por la vida de Job, que fuera ensalzado, por la vida de Job, y el hecho también, de que, Jesús utiliza un barro, hace un barro, con su saliva, y con tierra, con lo que hay ahí, nos recuerda también, a que Él nos hizo, a la creación, nos manda hacia atrás, entonces, yo pienso que también, el objetivo de Dios, era que esas personas, se dieran cuenta, de quién era Él, realmente también, que Él era el creador, de que Él, a pesar de que estaba ahí, con ellos, un momento, muy atrás en la historia, los había creado a ellos. vamos a, a mirar, ahora, la inconformidad, de la gente, en haber visto, este milagro, estoy hablando, de la gente religiosa, de la gente, que estaba a cargo, de poder enseñar, que un Mesías, iba a venir, unas personas, religiosas, los de adentro, hermano, y un mensaje, otra vez, no aquí, la gente de adentro, la gente encargada, a que tu vida espiritual, sea enaltecida, a través del conocimiento, y obviamente, a través del estudio, vienen y atacan a Jesús, vienen y le preguntan, a este, a este, a este ciego, que ahora ya no es ciego, cómo es que tú, estás mirando, la gente cuchicheaba, la gente comenzaba a hablar, que no era este, el que estaba ahí, pidiendo limosna, te acuerdas, cómo es que mira ahora, entonces, todo esa, ese, 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 romura, esa, a estar hablando, llega a las, a las altas esferas religiosas, del Sanedrín, y comienzan a ver, ven acá, comienzan a investigar, y no solamente eso, comienzan a, a interrogar a los padres del ciego, y que tu hijo no estaba ciego, y para, los padres, para no ser expulsados del templo, simplemente decían, bueno, sabemos que nuestro hijo, era ciego, pero ahora ven, pero se quitan responsabilidad, diciendo, él ya está mayorcito de edad, pregúntenle a él, te das cuenta, entonces, vienen con él, fíjate, cómo, cómo, en este tema, embarca toda esa clase de, de interrogación, hiciste bien, hiciste bien, de, todo esto, vienen con el personaje, este ciego, y le hacen la pregunta, y le dicen una cosa, muy importante, quien te culo, y me dice, pues este fulano de tal, le comienzan a, les comienza a dar detalles, de este personaje, obviamente Jesús, Jesús, y ellos no creen, crean una especie, de envidia, y comienzan a atacar a Jesús, cómo ves, si, es interesante, porque, se estaba llevando a cabo, la envidia, como se dice, porque, me imagino que había, más, más ciegos también, en ese momento, porque, me entienden, había más personas, que necesitaban, sanación, o bendición, de cierto aspecto, en su vida, pero por qué, entonces, entonces, ellos querían también, buscar una forma, de, como ya no habían, ya se habían dado cuenta, de que, este Jesús, este salvador, ese Mesías, no les iba, a liberar, de los romanos, ahora buscaban, de cierto modo, acusar, acusarlo, y dejarlo mal, ante la sociedad, entonces, de esa forma, que pienso, que es la razón, por la cual, interrogaban al, al ciego, tratando de buscar, una forma, para culpar a Jesús, y decir, este hecho, y fíjate que, el capítulo número 9, y si se citan, amigos, si se citan, si se citan, o leen, el versículo número 25, que, que es clave, es clave, porque el ciego, dice, si es pecador, no lo sé, lo único que sé, es que yo era ciego, y ahora veo, das cuenta, incluso, tanto era la insistencia, de los escribas, de los fariseos, de la gente religiosa, de aquel entonces, insistían tanto, que el personaje, que era ciego, ustedes quieren ser discípulos, de él, verdad, y obviamente, el ego, el orgullo, la sobrepotencia, el poder, que ellos tenían, no, 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 entonces, viene, este varón, este hombre, y les dice, yo no sé, si es pecado, lo único que sé, es que él me curó, y ahora me, la enseñanza, de este pasaje, cuantas veces, nosotros, no hemos escuchado, la vanagloria, del ser humano, y no poder, exaltar a Jesús, la honra, y la gloria, sea para nuestro Señor, Jesucristo, en todo momento, en milagros, y no milagros, la gente quiere ver milagros, tú sabías eso, esta clase de milagros, quiere ver la gente, pero no se les va a hacer, eso, el mejor milagro, que Dios puede hacer, en tu vida, es, que tú le entregues, su corazón, Jesús dice, a través de, a través de la historia, dame hijo mío, tu corazón, y eso es lo que tenemos, que hacer, cada uno de nosotros, para poder, tener la humildad, que Jesús, tenía, y tiene, y nos demuestra, a través de su Espíritu Santo, de que se pueden hacer, las cosas, y mucho más, que eso, y debemos de tener cuidado, antes de pasar, casi, a la parte final, de nuestro, repaso, de la escuela sabática, es, tener cuidado, a no ser, incrédulos, como lo fueron los judíos, verdad, a después de todo, a lo que Jesús, ya había hecho, y lo que estaba haciendo, con este ciego, a toda esta ceguera, que estos líderes religiosos, tenían en sus ojos, a no poder ver, a ese Jesús, a ese Salvador, su corazón, que habían, endurecido, y, y no podían verlo a él, como el Mesías, en realidad, es una poderosa advertencia, lo que pasó con ellos, también, para nosotros, una advertencia, porque ellos, ellos eran los, los doctores de la ley, ellos eran los dirigentes, ellos eran los que decían, en la sociedad, en ese momento, que estaba bien, y que estaba mal, y la gente tenía que decirlo, porque, ellos, estaban aprendiendo, estudiando mucho, y eran muy estudiados, entonces, ellos, los que debían, de haber, seguido, y aceptado a Jesús, en sus corazones, de una, de primera, eran ellos, porque tenían el conocimiento, más, quienes terminaron, creyendo en Jesús, aceptándolo, como su salvador personal, fueron aquellos, que la sociedad, los tenía, como que no sabían, no solamente, que no sabían, eran despreciados, porque creían, que eran pecadores, o sea, que, los escribas, y los fariseos, los saduceos, creían, que ellos, eran la máxima autoridad, que lo eran, si lo eran, pero eran unos ciegos, ciegos espiritualmente, lo cual, nosotros, en esta lección, tratamos, de poder, mirar, de una manera, diferente, estudiando la palabra, estudiando la escuela sabática, para poder ver, a ese Jesús, que nos quiere liberar, del lazo, del enemigo, entramos, a la última, a la última parte, que es, también, muy, muy interesante, como es, que Lázaro, es resucitar, que aprendimos, de esta lección, de este suceso, de la resurrección, de Lázaro, lo podemos encontrar, en el capítulo 12, de Juan, y es muy interesante, lo que pasó, también, con Juan, perdón, con Lázaro, lo que aprendemos, aquí, es muy interesante, porque, como ya sabemos, Lázaro, era muy amigo de Jesús, íntimo, 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 Marta y María, y hermano, que se lo consideraba Lázaro, entonces, es interesante, porque cuando Jesús, llega a dar la noticia, de quien, o de lo que estaba pasando, a Lázaro, apenas salió muerto, ¿verdad? Pero vemos, de que Jesús, se la toma con calma, y no se apresura, y no, se murió mi hermano, mi gran amigo, del alma, Lázaro, sino que, él toma su tiempo, y a su debido tiempo, es interesante, porque, también tenía un tiempo, un momento, para realizar esos milagros, y todo era con un propósito, ahorita, no vamos a dar cuenta, que era ese propósito, entonces, vemos que Jesús, se la toma con calma, y va, entonces, a su debido tiempo, y a cuatro días, después de haber muerto, imagínese, realmente, como estaba, eso ya quería, hermano, ya quería eso, era desagradable, poder, poder estar cerca, de una persona, que ya tiene cuatro días, de haber fallecido, y en aquel tiempo, podemos decir, de que no estaban, no tenían los ungüentos, que hay ahora, que pueden, ayudar a que el cuerpo, dure más, o evitar, que se desconfunda, más rápido, estamos hablando, de los tiempos de Jesús, hace dos mil años, hace dos mil años, donde no había, tanto conocimiento, en cómo mantener, los cuerpos esos, sin embargo, vemos que Jesús, cuando llega, al lugar, donde Lázaro estaba muerto, vemos de que Jesús, tomó su tiempo, para llegar ahí, y todo, para darles, una lección, y para demostrarle, algo muy importante, fíjate lo que dice aquí, la lección, algo lindo, porque Jesús, aprovecha esta oportunidad, de la muerte de Lázaro, para revelar, una verdad crucial, acerca de sí mismo, en la cual, yo soy la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y esto, esto, estoy viendo la película, en mi mente, después de haber estudiado, y el pasaje, veo a una hermana, preocupada, una hermana, llorando, una hermana, una hermana quebrantada, en la cual viene, y en lugar de abrazar a Jesús, y llorar, viene, y le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, entonces Jesús, yo veo a Jesús, siempre de una manera, sonriente, una manera en la cual, no sabes lo que dice, muchachos, ven acá, déjate de tu abrazo, y no le dice, no te he dicho, dice Jesús, le dice, le dice a ella, no te he dicho, o no te dije, que si crees, que si crees, verás la gloria de Dios, y ahí se queda María, o Marta, se quedan así como que, ¿de qué me estás hablando? Mi hermano tiene cuatro días, tiene cuatro días, enterrado, y hoy en día, desafortunadamente, cuando nosotros, perdemos a alguien, no tenemos, lloramos como los que, no tienen esperanza, pero los que, hemos creído en Dios, así como Marta, así como, toda esa gente, esos personajes, creyeron en Dios, lloramos, como los que, tenemos esperanza, como que los que, yo lo voy a ver, verdaderamente, Lázaro resucitó, en ese momento, porque se tenía, que magnificar, la divinidad de Jesús, a través de su poder, viene y le dice a Marta, mira, ven acá, te he dicho, que el que cree, aunque esté muerto, vivirá, y esto es lo que pasa, ese es el mensaje de ahora, familia, es de decirte a ti, amigo o amiga, es de que, si tú crees, al que has perdido, lo vas a poder, volver a ver, es importante, que nosotros, podamos, acrecentar nuestra fe, la fe, simplemente son dos letras, y si le damos palata, esas dos letras, fuerza espiritual, la única manera, de poder tener, esa fuerza espiritual, es a través, del conocimiento, de la palabra de Dios, para un buen vivir, un buen vivir, con esperanza, con fe, poder mirar, a ese Jesús, que nunca falla, así es, así es, así es, Gerón, y, así como la palabra, de Dios, tuvo, un papel, muy importante, en todos sus milagros, porque cuando decía, ve y lava, que le dice al ciego, o le dicen, al muchachito, que tenían los peces, y los panes, ve, entralos, y él los multiplicó, también, como llama, con autoridad, Lázaro, para afuera, nos damos cuenta, nos damos cuenta, de que la palabra de Dios, tiene mucho poder, y, vemos, a través de todo lo que Jesús hizo, y lo que hemos odiado, en el día de hoy, repasado, de esta semana, que acaba de concluir, vemos como, vemos como la palabra de Dios, tiene poder, y, y vemos como, la importancia, de su palabra, en cuanto a todo lo que, lo que él dice, eso sucede, entonces, también nos lleva a esto, a pensar, de que así como, esta gente, necesitó de la palabra de Dios, para que algo pasara, en sus vidas, nosotros también, necesitamos la palabra de Dios, cada día, para que también, Dios pueda hacer un milagro, en nuestras vidas, y en nuestra familia, así como Dios, lo hizo con estas personas, en el pasado, en el tiempo que Jesús, estuvo tratando, de demostrarle a ellos, con su gran amor, con estos grandes hechos, de su milagro, quién era él realmente, también, Dios puede hacer, con nosotros, muchas cosas, si tan solo confiamos, y creemos en su palabra, que tiene poder, y eso es todo, eso es todo familia, a veces se nos hace, un poco difícil, lo hacemos difícil, recuerden una cosa, nosotros a través de estos, ya nos pasamos, ya nos pasamos del tiempo, pero miren familia, creo que es importante, poder mirar el poder de Dios, a través de la historia, queremos recordarles, nuestro lema, que siempre lo tenemos, aquí en mente, todos somos buenos, pero no tan buenos, como todos juntos, Dios te bendiga, nos miramos para la próxima.